Ok, voy a tratar de dejar esto bien claro. En este video voy a dar mi opinión personal de Animales Fantásticos Los Secretos de Dumbledore. Y recalco que esta es una opinión personal debido a que veo muchas reacciones mixtas hacia la película. Y si a ti te gustó, igual que a mi, genial. Y si no te gustó, también te respeto. Así que recuerden, no soy un crítico de cine. Solo estoy dando mi propia opinión y el que me pareció personalmente en la película. Ya aclarado esto, comencemos con la review. El mundo mágico de Harry Potter vuelve a la pantalla grande. Con esta nueva entrega de la saga de Animales Fantásticos, donde Dumbledore y un grupo conformado por Nils Kamander y sus amigos, deberán enfrentar a Grindelwald y a su nuevo ejército de seguidores, que lo ayudarán a liberar de una vez por todas una guerra contra los muggles. Pero, ¿me parece esta película tan mala como dicen algunos? Lo descubriremos en este video. Comencemos. Vamos al grano. La película a mí me gustó. Me parece bastante entretenida y la verdad la pasé muy bien en el cine. Exceptuando que había un bebé corriendo por toda la sala de sí. Pero quitando eso del camino, fue una muy buena experiencia. Pero, vamos a poco. Uno de los puntos buenos de la película son algunos de los personajes. Sobre todo el personaje de Jacob Kowalski. Y el cómo él extraña a su novia Queenie, la cual se volvió mala al final de la película anterior. Y el cómo es su deseo de volver a verla algún día, es lo que lo impulsa a ayudar a derrotar a Grindelwald. Y me gustó que le dieran su final feliz al final de la película, porque es un personaje que todos queríamos que tuviera su final feliz. Y los demás personajes no se quedan atrás. Sobre todo Newt, con su personalidad carismática y agradable, que ayuda a encariñarte y empatizar más con el personaje. Y ahora que estamos hablando de personajes, ¿Qué tal hace Mads Mikkelsen de Grindelwald? Y la verdad, Mads Mikkelsen no lo hace tan mal. Haciendo un papel intimidante, siendo un villano que te da bastante miedo en ciertas partes de la película. Pero siento que Johnny Depp le dio un toque al personaje que lo hizo único, y muy aterrorizante, que Mads no logra emular al 100%. Pero, repito, Mads Mikkelsen lo hizo muy bien. Es un muy buen actor, e interpreta muy bien al villano. Pero no sabría decir si supera a Johnny Depp. Hablando de Grindelwald, obligatoriamente, debo hablar sobre la relación que tiene con Dumbledore. Y... No está tan buena. En la película nos dicen que Dumbledore estaba enamorado de Grindelwald, y que hicieron un pacto de sangre, y por eso no pueden pelear, etc. Y se nos dice todo esto durante la primera escena de la película. Para luego olvidarse de ello, y pasar a otra cosa. Para que al final de la película vuelva a tomar importancia, como si toda la peli se hubiera tratado de eso. A lo que me refiero, es que esta es una relación que no se desarrolla nunca durante la película, para luego tomar relevancia al final, como si lo hubieran desarrollado, ¿no? Además de que en ningún momento se nos muestra un flashback, de por qué estaban enamorados, cuándo hicieron el pacto de sangre, por qué, o sea, nunca nos explican absolutamente nada. Y hablando de mal desarrollo, debo hablar sobre Credence, el personaje de Ezra Miller. Y es que en la película anterior, se nos dice que Credence es un Dumbledore, dejando la puerta abierta, para lo que parecería ser, una muy buena oportunidad, para desarrollar al personaje, y darle una redención. Pero no. Me parece un desperdicio total lo que hicieron con este personaje. El personaje no hace nada durante la película, llegando al punto en el que, al final, se estaba muriendo en el piso literalmente, y a nadie le importó en lo absoluto. Además de no tener motivación alguna durante la película, siendo malo porque es malo. Y me enoja bastante, porque es un personaje que me gustó mucho en las dos películas anteriores, mientras que acá lo sentí muy desperdiciado. Pero no todo es malo, porque hay cosas que esta película mejora, con respecto a sus antecesoras, siendo una de estas, el guión. Digo esto, debido a que me parece que el guión, es más consistente que en las películas anteriores, sin tantos agujeros de trama, y cosas sin sentido. O sea, claramente la película los tiene, pero en menor medida que en las películas anteriores. Y ahora que estamos hablando del guión, la verdad, diré que esta película, me entretuvo más que las dos anteriores, porque me parece que las dos anteriores, eran películas más políticas, que de magia y aventura. Claro, había magia y aventura, pero no tanto comparado con la increíble dosis de energía, y explosividad que tiene esta peli. Claro, sigue teniendo sus momentos lentos, y de charla, pero en la mayoría, es una película mucho más enérgica y entretenida. Por último, otra cosa en la que la película destaca, son sus efectos especiales, y la verdad, no es de extrañar, debido a que estamos en un mundo, donde hay una escuela para magos, además de que este es un aspecto, en el que las películas de animales fantásticos, han destacado siempre. En resumen, esta película es bastante interesante, contando con muy bien desarrollados personajes, mientras que otros no tanto, un villano bastante bueno, eso sí, una relación para nada desarrollada, pero fuera de esos detalles, es una película muy entretenida, divertida y consistente, además de contar con muy buenos efectos especiales, por lo que mi puntuación final, para los secretos de Dom Muldor, es un 8 de 10. Así que bueno chicos, hasta acá llegó el video de hoy, discúlpenme si mi voz suena medio rara, porque estoy medio resfriado, y bueno, nos vemos en el próximo video, díganme si quieren ver más videos así, hablando sobre películas, que no son tanto del mundo de los superhéroes, así que ya sin más, nos vemos entonces, en el próximo video. Bye bye.